Música Bueno, hoy es un paro convocado a nivel nacional para los docentes solamente, pero acá en la línea de los preceptores fue el acatamiento del 100%, los docentes un 80% de acatamiento, entonces los alumnos no vinieron porque no tenemos quien se ocupe de ellos. Por lo que yo sé, como profesora de otros colegios, está pasando lo mismo, es muy fuerte el acatamiento. O sea, las escuelas están abiertas, los alumnos por ahí pueden venir a averiguar cosas y demás, pero no se está dando clases. Cuando el paro está organizado así de manera anticipada, que los padres ya saben que los chicos no van a tener clases, normalmente apoyan la medida y dicen que entienden, que no solo se está pidiendo por salario, sino que se está pidiendo por otras cuestiones. El problema es cuando los paros se precipitan y sobre la marcha la información no puede circular bien y los padres ahí sí se preocupan porque no saben si mandar o no mandar a los chicos. Pero cuando está bien organizado, normalmente los padres apoyan a los docentes. En el liceo al momento, en el turno de la mañana, ha habido un muy alto acatamiento, no ha habido clases y entendemos que en el turno de la tarde también habrá un alto acatamiento. Algunos profesores puntualmente han citado a sus estudiantes, pero hasta el momento hay un muy alto acatamiento a la medida de fuerza. Hay poco movimiento, sí, sí, hay muy poco movimiento. Estamos trabajando el equipo directivo y los trabajadores no docentes y algunos docentes que no han adherido a la medida de fuerza, pero clases en el turno de la mañana no hablan. ¡Gracias!